Buenas tardes, yo soy María Casando Rodríguez Camacho. Yo quisiera, bueno, yo quiero un México donde pues podamos estar bien, donde sea un poquito más seguro por las situaciones que pasan ahorita. Una mejor educación, mejor aprovechamiento de la tecnología y también que se cree un poquito más de espacios recreativos para evitar que los jóvenes pues salgan en malos pasos. Y pues esto. ¡Todo!